Preocupante que hasta el momento la federación no le haya otorgado seguridad personal a candidato a diputado federal Hipólito Mora, señaló el dirigente de Movimiento Ciudadano Manuel Moncada. La hemos solicitado reiteradamente, yo todavía tuve comunicación con gente de Osorio y Chon casi una semana, al día de hoy no tengo respuesta y me preocupa esta situación, me preocupa que nos estén dando largas. Sigue con sus escoltas tradicionales. Que son además gente que no tiene ese perfil, no tiene esa preparación. En la entrevista dijo que aunque los problemas de inseguridad en el estado no se ha resuelto a cabalidad, ninguno de los otros candidatos a cargos de elección popular de Movimiento Ciudadano solicitará seguridad personal. Michoacán tiene complejidades históricas, no se ha resuelto el tema de seguridad, ahí están las cifras de los delitos del fuero común y de los delitos de alto impacto, sin embargo nosotros no tenemos que escondernos, no tenemos por qué traer escoltas. Manuel Moncada fue entrevistado en el marco del registro ante el IEM de Bania Montes Camarena, Marco Tulio Campos Vargas y Javier Paredes Andrade como candidatos a diputados locales por Movimiento Ciudadano. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.